El pasado mes de junio se caracterizó por ser el mes con más eventos telúricos en lo que va del año. Dada esta situación, la Municipalidad Capitalina realizó esta mañana un simulacro de evacuación por sismo. El objetivo, dijeron las autoridades, es fortalecer las acciones en favor a la mitigación de riesgo, mediante capacitaciones sobre emergencias y la realización de simulacros. La evacuación del edificio de la comuna midió el grado de preparación de los empleados municipales frente a un evento sísmico. Se logró hacer en nueve minutos. Así que un aplauso para todas las direcciones, áreas de la Municipalidad de Guatemala, que como parte de los edificios del Centro Histórico y como parte del servicio que se le da a la población, tenemos que ser el ejemplo para que este tipo de actividades se repita en cada uno de los edificios de la ciudad y del país. Y por qué no, también en las casas empiecen a practicar este tipo de evacuación, que es necesaria esa capacitación para poder mitigar cualquier emergencia que ocurra en determinado momento. Es una experiencia que debe realizarse una vez al año, ya que ayuda a prevenir cualquier eventualidad que ponga en riesgo la vida de los trabajadores de la empresa. El evento se realizó con la participación de cuerpos de socorro, brigadistas, jefes y voluntarios, además del alcalde capitalino, Álvaro Arzula. Para DCA te informó, Noe Pérez.